Música Barras de Sangre presentada por Cypher Facts Versión Repúblico Dominicana, línea escrita De este lado, representando Ciudad de México Gino Alfa Omega, desde la Ciudad de México, aquí ando gente De este lado, representando Santo Domingo, Cristo Rey, nuestro hermano Zodiaco R.D.K. Barras de Sangre, presentado por Cypher Facts, Flava Tempo Real Eyo, dice Ya tenía ganas de venir acá, Dominicana Quiero ver la romana y la talla Juanilo en Punta Cana Quiero viajar a Puerto Plata, beber con todos mis panas Pero me trajeron a matarte, debo conformarme con tu cara ¿Sabías qué? En 1844 se independizaron de Haití Y en 1965 fueron sometidos por la guerra civil Tienen la mejor economía en crecimiento ¿No lo sabías, o sí? Entonces soy yo el que te da la bienvenida a tu país Zodiaco, E.K.Y.E.L. Zodia Pinche chamaco, te dejo en partes como exodia Voy a hacer que llores y te quejes cuando recuerdes esta historia Como lloras y te quejas cuando te acuerdas de tu exnovia Porque le hizo una canción que se llama Puta Solo porque te mandó a la verga, por eso la insultas Si se fue a coger con otro, entonces sí es bien puta Pero si no es que la aburriste y eso fue tu culpa ¿Qué? 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 ¿Qué pendejo hay que ser? Para insultar a la mujer que antes decías querer Primero la ama, luego la odia, le baja, le sube las estrellas Esperen, creo que la puta eres tú Eres más bipolar que ella Pinche rapero, quinceañero, ¿qué piensas que es el amor? Pinche romántico, de cuarta, chapeador, maricón Quieres ser famoso con la fórmula, que son famosos siempre Porque se fue, me abandonó, soy pobre, nadie me entiende A la verga, a la cara Al menos una de las dos que te cargas en la semana Que no te vas a vender, que amas la cultura ¿Dónde he escuchado esa mamada? Ah, sí, ya me acordé, sigues los pasos de Mozart la para Doble cara Primero me mandas un inbox, que es un honor compartir culturas Luego publicas en tu muro que dejarás mi culo ardiendo, pinche Judas O somos o no somos, puto, déjate de dudas Me siento el sargento de Toy Story ¿Dónde está tu honor, basura? Dicen que eres extraordinario, un escritor consagrado Que puedes vencerme, que debo temerte, que mucho has logrado Y yo, nigga, ¿what? ¿De qué me perdí si este nunca ha batallado? O cuéntanos a todos, ¿cuántas batallas has ganado? Bueno, pues yo sí, me he dado a uno que otro cabrón Salí de mi país y también regresé campeón No es lo mismo hacer freestyle que hacer un track, señorita Y no es lo mismo hacer un track que darte una batalla escrita Eso va para benzina también Luego, te llamas Brian ¿Cómo se llama tu novia, Kimberly? Los Brian de mi país son los que no acabaron el Kinder Bitch Le hago cartas a la muerte y viene a verme Will Smith Tu vida es falsa, el fondo es falso, eso se llama Green Screen Pantalla verde El hombre verde Linterna verde El duende verde El avispón verde El niño verde Flecha verde El emanen verde Verde agua Verde pino Es que solo así vas a entender, bobo Tanto en los verdes como en los MCs hay niveles y tonos Tú chúpala Y dale gracias al Cypher Effect Que con esta mierda de nivel te aumentaron los plays Ahora te aumentarán de nuevo, puto Y de eso me culpo Me siento como el IVA Porque el aumento costo a tu producto Vengo más serio que su padre en sábado Llegando al cantón, sacando el cinturón, armando un escándalo ¿Dónde estás, pinche Brian? Ponte a trabajar, pinche vándalo Me hubiera comprado un perro Al menos cuida del cantón, ¿o no? Yo no quería esto, Brian Yo no quería esto, carnal Pero hoy abrí el periódico al azar Y había una noticia genial Decía Le vas a partir el culo a un niño Lo vas a hacer llorar Era la página del Zodíaco Estaba en mi signo Zodiacal Excelente y maravilloso Mira, en primer lugar mi respeto a todo México A todo en sí que quiso estar aquí pero no pudo A todos los raperos que demuestran léxico Y para ti, para ti no te tengo ni el saludo Y dudo que puedas decirme algo que me importe Es que yo quería el proof, por eso no me reconforta Pero te trajeron a ti, dudo que sumes soportes La crisis de Venezuela en esta te va a quedar corta Y mi respeto va a Venezuela Pero tú puedes darte la vuelta y veo que te faltan tímbale Nadie te salvará, así que si crees en Dios, rézale Lo tengo rodeado, creo que lo acórrale Ya vete para tu país, no mames cabrón, órale Que me hicieron coger para Santiago desde Cristo Rey Maful me dijo, rompele la jeta Y yo le dije, ok, que no es lo mismo llamar Diablo que tenerlo face to face Solo me falta el rapos diciéndome, cógetelo güey Pero ok, respeto para tu país, de corazón No te confundas, respeto tu país, no a ti maricón Voy a mandarte para México Y sin mala intención, pondré un muro entre nosotros dos Llámame Donald Trump Y esa mierda de cuentico de campeón, a mí no me la vendas Te haré lo que te hizo el tequila, no sé si te acuerdas Cuando llegues a tu país, te lo dirán en tu jerga Y no, no mames güey, soyaco, te metió la verga Es que en mi país se le hacen huelga a lo que mal gobernán Vamos rompiendo los muros y esto no es clashoclán Y esta marica viene aquí con su flow de superman Queriendo ser Pablo Escobar, no llego ni al Chapo Guzmán Pero yo vi tus batallas y me gustaban Vi una contra el asesino Vi varias más, no te mentiré, estás más o menos Pero no eres tan bueno Es más, ahora que te escucho Tú y Nicolás Maduro de mente no se llevan mucho Siento estúpido Voy a darte ese rucho, te mandaré en una cruz Como un nacido ciego, sin cabeza y lleno de pus Yo soy de aquí y tú y allá, pero te voy a dar una luz Pa' que te sientas en tu tierra cuando rapear como proof Si analizan sus videos lo verán batallando Siendo la sombra de otro como lo viene haciendo Yo vi varios, pero solo me quedé pensando ¿Él está rapeando o haciendo un tutorial con voz de loquendo? Mira, si yo estoy luchando Es por mí y por todos mis hermanos Con esta agua acaba el primer round Quiero que levanten la mano Si tú vienes aquí a criticar a un dominicano Te va con toda esa mano metida por el ano ¡Oh! ¡Yeah! ¡Réalco, ya! ¡Yeah! Zodiaco, R.D.K. R.D.K, parce ¿Qué significa eso, rata doméstica, kamikaze? Estás tan delgado que te lleva el viento igual que a tus frases Aunque vengas de Peter Languil aquí No es una fiesta de disfraces Zodiaco, Zodiaco el asesino El cabrón que mataba parejas, mujeres y niños Te pusiste así por él, ¿cierto? Pusieron ¿Qué nombre tan correcto cuando nos matas de aburrimiento? Ponte verga Por la manera en que te des, Virgo, el suelo vibra Eres un pescado afuera del acuario, no la libras Te provoco caries en el mes de Gémini Soy tu dentista Por lo que leo, eres un cáncer No pegaste ni en el freestyle Traje el escorpión de Higuita Te gano en un zigzagitario Por cómo te engañó tu noviecita Seguro que eres un Tauro Estar Capricornio te regana ¿Entendieron, cabrones? Soy el verdadero Zodiaco No acepten imitaciones Tú, analízala en tu casa porque no entendiste ni mierda Es como la primera vez que abriste unas piernas y no metiste ni verga Las ligas se enojan conmigo porque me he cogido a sus chavos No sean pendejos Antes de soltarme pregunten por qué me amarraron Soy el alfa y el omega, no hago barras Las barras encierran, mis líneas liberan amarras Mis párrafos son abacos, desármalos Mis párpados traen fármacos, mi cármano Parto galápagos con mis relámpagos Dios mío, qué bárbaro Salí del tártaro Vengo de Esparta Bro, ¿qué es superarlo? No Estamos en tu país con tu gente y no me da frío Porque aquí construiste tu casa Pero el terreno está en nombre mío Me trajeron desde México, güey Y el Cypher FX sonrío Porque eres su puta, mi rey Solo vine a cogerte en trío Habiendo en Dominicana raperos reales con nivel Tengo que batallar con él Con este Caín en busca de Abel Tirarle una rola a Mecal Después de grabar una rola con él Es de fecar en el plato, carnal En el mismo que acabas de comer ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿A ti te gustan los beats, no? ¿Te gusta hacer beats? ¿Qué opinas de eso? Se necesita ser un puto hijo de puta como tú Pocos huevos para poner en disputa tu aptitud Chico nuevo así que pongas en guardiago Esconda la cara Cule tu letra Recoge las balas Para que cada que pagues el karma Pienses en casa y me pidas tu cama Pongo clases en tu puta cara Hasta repupupu dominicana Dices que tú no escribes Que tú sangras, ¿no? Bálvaro Bueno, yo sí escribo, bro No me presumas tu menstruación El evento es barras de sangre Ahora lo entiendo Qué ironía Por eso estás tan bipolar Puta, viniste en tus días No eres lo que crees Ni no deja de volarte No es que no te vendan Es que nadie va a comprarte Estuve pensando en mil maneras de matarte Y luego recordé que vive de su rap Y se va a morir de hambre Cuando me trajeron a tu país Yo me puse a leer Me puse a investigar Supe que los plátanos son guineos o tostones La banda dice ¿Cómo tú estás? Me gusta el béisbol Las águilas Los gigantes, ¿verdad? Allí petas Guaguas, motoconchos para viajar Me enteré que tú no viajas largo Que tienes toto, chaval Que Dominicana es hermosa Y sus mujeres lo son más Y mientras yo aprendía Tú te dedicaste a hablar Que me ibas a ganar Pues hoy vas a aprender algo, carnal No hagas cheques con el ego Que tus huevos no puedan pagar Gracias a Decipher Effect Por traerme hasta acá Me dijeron que mi rival Echaba ganas de verdad Y si eso es cierto Debo citar a Facundo Cabral No rapear el que tiene ganas Sino el que sabe rapear ¡Fuera, un, dos! ¡Tres! ¡Sí! Este chilo voy a improvisar Ahora que te oigo bien Te escucho bien rapeando Escribiré mi propia Biblia Si quieres, llámame Dios Porque hasta teniendo tos Te puedo picar en lonjas Ahora que te tengo enfrente Y puedo oír bien tu voz Dime algo, cabrón ¿Fue que te tragaste a Bob Esponja? Ahora sí me voy a hablar en serio Ahora es mi área Mire, cabrón Siéntese Los zapatos, quítese Acomódese Y pregúntese Que lo que podía hacer Te me sé Sé que tu cerebro accede Desde que empecé Y es que vine dando clase Y soltando frase en compase Me pasé No hable de Lucas Es que ese cuentico ya me lo sé Si me habla de Pegase Esa frase no me va a convencer Yo soy un kamikaze ¿Qué hacerra con clase? Ni que hacer Me interese Con esto me casé No ha querido quitarse Desde los 14 Fue cuando comencé a entrenarme Ahora en el 2017 Nadie que pueda ganarme Algunos para maldecirme Otros para alabarme Pero en fin Tú el que habla de rap Tiene que mencionarme Y tú ¿Vas a tumbarme a mí? Loco dale gracias A Ifer Effect Por ello fue que te conocí Porque si no fuera así No supieras quién tú eres La próxima traigo con don Si voy a rapear contra mujeres Pero dime ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si esto no me está gustando Allá está Daniel Lírica inversa Son mejor rimando Este es el proof Tequila ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Pero me trajeron al peor Para que vaya practicando Y te estoy viendo Los de esos músculos Aquí se lo comen Traje el cali sagrado Si quieres beber de él Ven Estos raperos simétricos No sé de qué presumen Yo he visto tantamudos Con más fluidez que tú Men Cuando te pregunten quién Es el zodiaco Y responderá esto Me partió la madre No es ningún pretexto Si vuelves a batallar aquí Recuerda esto Respeta a mi país A mí Sobre todos mis textos Pero ¿Para qué estás en esto? ¿Para que el público te comprenda? Solo quiero un par de groupies De seguro O mejor aún Para ser futura leyenda O tal vez Si eres una leyenda Pero sin futuro Es que debe ser muy duro Como querer pintar Y no tener el lienzo Tenerme al frente Y no poder pensar Como yo pienso Es que yo son oscuro Y seguro como Marilyn Manson Que no falla Que no falla En cambio tú Solo eres un canalla Que todo el mundo sabe Que no sería nadie Sin las batallas ¡Para un doido! ¿Pasó ahí? ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!